hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a dar de alta al nuevo régimen único simplificado a través de mesa de partes virtuales para ello ingresamos a la página web de sunat y en la parte inferior vamos a encontrar el acceso a la mesa de partes virtual sunat nos va a llevar a esta ventana en el cual nos vamos a dirigir hasta la parte inferior en el cual vamos a encontrar un botón para acceder a mesa de partes virtuales aplicamos en el botón verde y ya estamos en la opción registro de expediente mesa de partes virtual en trámite en este caso vamos a seleccionar tributos internos luego en asunto vamos a ingresar alta nuevo régimen único simplificado luego vamos a tener que llenar los datos del solicitante en el cual nos va a pedir el tipo de documento de identidad el número del documento el contenido dirección correo y celular vamos a proceder a ingresar el número del dni luego en el contenido también vamos a referirnos de que de que estamos solicitando que nos den de alta al nuevo ruso también vamos a indicar desde que fecha queremos que nos activen el nuevo ruso que vendría a ser fecha de inicio de actividades y también podemos ingresar la actividad principal al cual nos van a afectar en esta ocasión no vamos a pedir nos activen desde el primero de mayo del 2020 con la actividad de carga y mudanzas o indicar que una vez que presentemos este expediente su nad se va a comunicar con el número de celular al que vamos a ingresar a través de una videollamada o llamada para verificar los datos una vez que ingresemos el contenido vamos a ingresar también la de la dirección seguidamente del correo electrónico y el celular en la parte inferior también tenemos la posibilidad de agregar hasta 5 archivos de máximo 10 megabytes de peso por archivo en esta ocasión sólo voy a agregar un archivo que vendría a ser el escaneado del dni tenemos la casilla de descripción del archivo vale decir que vamos a describir qué cosa estamos adjuntando clicamos en el botón adjuntar para que el archivo pdf se adjunte tenemos la posibilidad de agregar hasta 5 archivos como les indicaba luego clicamos en el botón enviar y nos va a pedir que verifiquemos el dni nos va a pedir el dígito verificador y la fecha de nacimiento luego clicamos en la casilla no soy un robot y clicamos en validar al correo nos van a enviar un código de verificación y para ello nos vamos a dirigir hasta el correo actualizamos nuestro correo hasta que llegue el código de verificación ya nos ha llegado y este código de verificación que acaba de llegar lo vamos a ingresar en este recuadro luego clicamos en validar otra vez clicamos en no soy un robot y nuevamente validar ahora sí tenemos la confirmación de que nuestro expediente de solicitud de alta al nuevo rus ha sido registrado entonces dentro de 24 horas a más sonar se va a comunicar con este contribuyente para validar los datos que hemos registrado en la solicitud y seguidamente nos van a enviar la ficha RUC al correo que hemos registrado y después podemos ingresar a verificar en nuestra ficha RUC la alta del nuevo rus pues bien eso sería todo por este vídeo bueno ya saben que pueden suscribirse a mi canal y activar el botón de las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo un nuevo vídeo ¡Adiós!